Vamos a estar hablando un poco de qué es lo que implica gestionar un proyecto, que se centra mucho en planificar y ejecutar distintos requisitos y tareas para cumplir un objetivo específico. Conmigo hoy tengo a grandes profesionales. Bueno, dado el acento, soy cubana, llevo un año y medio en Uruguay, me encanta Uruguay. Vine por cuestión de trabajo y bueno, es parte de los desafíos que enfrentamos en las diferentes empresas y los diferentes roles cuando queremos crecer y aprender otras cosas porque también ha sido una oportunidad maravillosa para mí. Trabajo en una empresa internacional americana que tiene oficinas en diferentes partes del mundo, por lo tanto los equipos están distantes y en diferentes usos horarios. Hay mucha especialización en los diferentes equipos, lo que significa que gestionar un producto o un proyecto es un poco complejo porque cada parte hace su área de conocimiento y luego integrar todo, sincronizarlo, que las salidas que deben entregarse estén en tiempo y forma, con la calidad que se requiere, pues bueno, es retador. Sobre todo cuando hay diferentes idiomas involucrados, diferentes conocimientos, esquiles, especialidades de los equipos, cuando a veces las interpretaciones de los procesos y las metodologías son diferentes y encontramos, bueno, cosas que cada cual hace según su librito y que entonces en el proceso, en tiempo real, uno tiene que ajustar, adaptarse, tratar de fluir con las experiencias de todo el mundo, no rechazar las experiencias de nadie y tratar de construir sobre el conocimiento colectivo. En mi caso en particular he estado luchando con el tema del design thinking y el continuous discovery para productos y cómo hacer que el outcome de ese proceso y de todas sus fases entre en la línea de trabajo o en el proceso de desarrollo ágil del equipo de ingeniería, que no siempre se sincronizan y no siempre se cumplen con las expectativas de una parte y la otra. Y sobre todo si tenemos un equipo de cloud y tenemos otro equipo de arquitectura y tenemos otro equipo de datos y entonces, bueno, coordinar tanta gente para que un feature pueda llegar a desarrollo, se pueda desarrollar, se pueda aprobar y se pueda liberar, pues es desafiar al destino. Pero estoy abierta a que me hagan preguntas y a seguir intercambiando sobre la experiencia. ¿Ustedes qué les pasa? ¿Qué creen de eso? A mí me gustaría ir un poquito más atrás y es que muchas veces parte del desafío comienza por el transmitir la visión y la visión de lo que se está queriendo construir o lograr, ¿no? Siempre todos sabemos detrás de equipos hay personas que forman ese equipo y en realidad muchas veces pasa que uno se enfoca mucho en el outcome de lo que ese producto o ese proyecto quiere lograr y en realidad deja de lado quizás de cómo uno transmite y hace que esa visión y esa misión sea compartida a través de todos en la empresa para que eso efectivamente canalice en lo que uno logra buscar, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto súper importante en cómo enfocarse a lograr ese tipo de resultado. Y yo para estar acá en el medio y challengear ambas ideas, creo que hay un link súper importante a las cosas que comentaba Rose y que también comentaba él, que tiene que ver con la creación de un producto, ¿no? Cuando uno crea un producto, por lo general lo que nos pasa es como que, sobre todo los que venimos del área hace muchos años trabajando en software, como que pensamos mucho en el output, ¿no? Bueno, hay que tener, entiendo lo que hay que hacer, entiendo la iniciativa, voy a mandar todo esto al backlog, voy a empezar a generar tareas, tareas, tareas y voy a dedicar 100% a hacer el delivery de esas tareas y estar todo el tiempo haciendo el delivery de esas tareas y estar como obsesionado en cuántas tareas termine, cuántos incidentes hay, ¿no? Estamos como muy obsesionados en el output, linkeando un poco lo que decía Rose. Capaz que a veces nos falta un poco entender cuál es el outcome, es decir, que está muy relacionado con lo que decías vos también, ¿no? O sea, ¿qué es el outcome en realidad? Es el valor que tiene el producto, pero el valor que tiene un producto es el efecto de los outcomes, es decir, el cambio del comportamiento que tienen los clientes o los usuarios cuando utilizan nuestro producto. Y ese es el real valor de lo que estamos creando. Esto obviamente lo que implica es un pensamiento más sistémico, ¿no? Entre lo que estamos haciendo, en esto de poder ver el árbol y poder ver el bosque y poder hacer ese zoom y entender que lo que estamos haciendo tiene un impacto para las personas que lo van a usar. Y poder entender que el verdadero valor no es, bueno, que ahí sí está Future o hice este producto y capaz que no tiene ningún bug y funciona perfecto, pero realmente tiene valor. Nosotros, cuando estamos construyendo un producto, lo que hacemos es generar una hipótesis y la hipótesis no es, podemos construir este producto sin bugs, porque seguramente podamos hacerlo. La hipótesis es, estamos construyendo este producto y entendemos que va a solucionar el problema de estos clientes, de estos usuarios, y esa hipótesis debe ser validada. No es que terminó el momento del deploy y digo, bueno, me olvidé, me quedó perfecto, chau, suerte, cumplí con el producto. Creo que es como otro paradigma, ¿no? Pararnos en otro lugar. Sí, el producto o el... Oh, no sé, Rafa, sí. No, a ver, dentro de lo que es la experiencia, después dentro de los proyectos y manejando equipos y a la vez construyendo, desarrollando productos o servicios, uno de los temas que capaz hace más mella, tanto internamente como externamente, es el tema de las expectativas. ¿En qué manera manejamos las expectativas, tanto del cliente, tanto del producto que habíamos fijado desde el inicio en la estrategia de negocio, como también las expectativas internas de todo lo que es el coaching de los equipos para poder cumplir los distintos roles y ir relevando el proceso, ¿no? Creo que es parte de la madurez que vamos a ir adquiriendo. A eso, la dinámica actual, mencionaron ustedes, involucra muchísimos tipos de productos asociados o subproductos asociados a veces. Y también el hecho de manejar situaciones internacionales, contextos geográficos distintos, cambia muchísimo la realidad de la gestión de los productos. Nos ha tocado manejar productos que tienen, inclusive, equipos con diferencias de horarias muy pronunciados y es muy complejo lograr ese desarrollo permanente. O con una infraestructura tecnológica débil. Totalmente, totalmente. Otra posibilidad también que podemos enfrentar en lo común. Y después, el entender de que las particulares, alguien mencionó por ahí, las particulares del entendimiento de una metodología de desarrollo, una metodología de construcción de un producto, puede ser de una manera interpretada conmigo, mi equipo en Argentina, en Uruguay, en Brasil, allá en Australia, totalmente distinta, ¿no? Bueno, los australianos normalmente son medio distintos. Polémicas declaraciones. Espero que no haya ningún australiano acá, pero es algo que me nace. Me da curiosidad. Trabajo con equipos australianos. De cara a cuando lidias con el cliente o los stakeholders, ¿cómo manejan ese desafío de satisfacer el sueño que trae ese founder o ese stakeholder y compensar eso con la gestión de un equipo multidisciplinario que de repente sabe los requisitos o las dificultades que va a traer cumplir esa visión? Sí, creo que está súper relacionado con lo que comentaba él con respecto a entender los reglamentos y sobre todo poder transmitir la visión que tiene ese cliente sobre su producto. Pero también cuando uno gestiona un producto es difícil, pero tiene que a veces transmitir ok, vos te estás enamorando de tu solución o te estás enamorando de tu problema. Porque eso también puede ser que si uno se enamore mucho de una solución, capaz que no hay mercado para la solución que vos estás soñando y te enamoraste demasiado de tu solución y capaz que tu producto tiene que empezar a cambiar. Y eso me parece que es uno de los principales desafíos de cara, hablando de stakeholders, declarar con el cliente y poder transmitirle eso. Seguridad, guía, va a estar todo bien, pero analicemos el mercado porque quiero que tengas éxito con tu producto y al mismo tiempo poder transmitir eso al equipo para poder lograr los objetivos. No sé si ustedes comparten un poco eso. A mí me pasa mucho que nosotros en nuestra empresa lo que hacemos es desarrollar software para otras empresas. Entonces, muchas veces hablábamos justo hoy en un pasillo también con otras personas y es lo que nos pasa. O sea, nosotros tenemos muchos contextos, muchas naturalezas diferentes, donde hablar el mismo idioma con esos clientes o esos stakeholders es fundamental para poder agregar el valor que nosotros buscamos. Normalmente igual siempre te piden un programita, ¿no? Siempre te piden un programita. Es la típica. Un poco de código que ahora lo hace la AI. Sí, pero es eso. Pero claro, para entender qué código tenés que hacer, tenés que entender cuál es el problema que está teniendo ese cliente, ese stakeholder, esa empresa que en definitiva hace un producto para lograr un fin. Y el código en sí no debería ser el producto final. Es solamente el medio para lograr ese resultado. Entonces, creo que ahí es donde está un poco la clave. Eso es parte de lo que siempre recalco en la docencia. Yo muchos años hace que soy docente en UNIT y doy sobre la norma ISO 20.000, todos los fundamentos, auditoría y algunos cursos más. Y ahí percibimos lo que es el entendimiento del servicio. Desde el momento de entender qué es un servicio al negocio, ya la cabeza cambia. Es decir, nosotros estamos brindando un apoyo al negocio. Y eso no lo tenemos que perder nunca de vista porque no somos el eje de la empresa. Puede ser inclusive una empresa que desarrolla el software, pero el eje del negocio va por otro lado y lo manejan quienes manejan el negocio. Nosotros tenemos que apoyar la estrategia de negocio con los servicios de TI. Eso es algo fundamental que tenemos que siempre tenerlo presente. A mí me encanta que confluyan en todos esos temas porque precisamente lo primero que plantea Design Thinking es empatiza. Entiende el contexto de tu customer. Entiende cuáles son los factores que influyen en la manera en que piensa y en el problema que tiene. Y no se trata tanto de qué solución, sino identificar cuál de los problemas que tiene podemos solucionar primero. Cómo lo podemos hacer. Cuál es el beneficio que le podemos agregar. No agreguen más funcionalidades de las que realmente hacen falta. Laura Klein es una de las especialistas en diseño de interacción del Interaction Design Foundation. Y ella plantea una cosa que a mí me encantó y que, bueno, trato de aplicarla en mi trabajo día a día y es Good Enough. Suficientemente bueno. Nada va a ser perfecto. No trates de obtener cosas perfectas o de refinarlas hasta el punto donde haces insostenible la sincronización de los procesos. Generar tareas para los equipos de ingeniería. Volver e iterar sobre la prototipación y sobre las pruebas. Probar, probar, probar y probar. Analizar cuándo es bueno para el mercado. Cuándo le está resolviendo el problema al usuario. Y cuándo le está generando otro problema. Porque si la solución que yo le estoy proponiendo va a implicar que la empresa tiene que invertir más dinero, no es una solución. Si la empresa tiene que contratar más gente o despedir personas, no es una solución viable. Entonces, empatizar, entender el contexto del cliente. No se trata de las herramientas, no se trata de la solución final del código de la aplicación. Capaz la solución es simplemente rediseñarles un proceso y se acabó. No tenemos que hacer código. Pero es lo que mejor les venga de acuerdo al contexto, al idioma, a los patrones culturales que tienen, a los intereses de negocio, a sus estrategias corporativas. Porque muchos de nosotros hacemos productos para grandes compañías que a la vez los venden o los utilizan para dar servicios a sus clientes. Bueno, tengan en cuenta eso. Es una cadena de valor que estamos generando, no solo para el inmediato, sino para los que van a consumir todo eso también. De lo que vamos a crear, no nos centremos tanto en, se ve lindo, funciona rápido. No, no, se entiende, es usable, todo lo que le pusiste se usa. Es decir, el usuario identificó que todas las funcionalidades que pusiste se usan, les sirven, les sirven de la manera en que ellos entienden que debe funcionar. Volvemos e iteramos. A veces somos enemigos de la iteración y pensamos, esto es un problema típico del desarrollo ágil, que a veces se disfraza, y es cómico porque lo mencionábamos también afuera, se disfraza de cascada. No, 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 no. Eso no está completamente definido, nosotros no vamos a trabajar en eso. O, mira, ahora el botón no lo queremos aquí o queremos que sea verde, vamos a ponerlo allá. Itera, mejora, construye, evoluciona. Haz gestión de cambio, por supuesto. No todo lo que me pidan yo lo puedo aceptar, porque todo depende de la capacidad que tiene mi equipo, de las fechas de entrega, del presupuesto que tengo para ejecutar. Pero sé flexible, porque si estás aplicando un enfoque ágil, sé ágil. No enmascares una gestión en cascada tratando de buscar tener todas las respuestas sobre el plato, porque para eso tienes las pruebas de aceptación a nivel de usuario, para eso tienes la investigación a nivel de los investigadores del equipo de producto, y para eso tienes el continuous discovery del producto. Y como quiera que sea que apliques, o el proceso que sea que apliques, apliques continuous discovery, apliques design sprinting de Google, apliques dual track de Jeff Patton, apliques lo que apliques. En el marco de trabajo que lo apliques, lo importante es, concéntrate, idea, prototipa, pruébalo con tus usuarios para entender que es lo que es, y libéralo para desarrollarlo, y sigue construyendo a partir de ahí. No bloquees tú mismo el proceso. Es un proceso de mejora continua. Es mejora continua. Y es así, no es una cosa. Ni es secuencial, ni tengo que esperar a que tú termines para yo empezar. ¿Cómo podemos ir retroalimentándonos y conectándonos entre nosotros? Y eso toca otro punto, perdón, que creo que está súper conectado, que es cómo mitigas ese riesgo, ¿no? A eso. O sea, porque vos querés probar, validar, y si fallaste, descartar o cambiar, y ya iterar y ver la siguiente... Fallas rápido. Exacto. Fallas rápido y fallas sabiamente. Vamos a diseñar, vamos a probar. Falló, vamos a recuperarnos y seguir. Ah, pero si tienes que invertir tres años y dos millones de dólares y fallaste... Lo que pasa muchas veces, me parece, es que nos olvidamos que el software de por sí es un producto inacabado. O sea, no es que lo hice, terminé. O sea, esto es un concepto que en realidad no existe. Y sobre todas las cosas, linkeando un poco lo que veníamos hablando desde el principio, que tiene que ver con esto, la idea es cambiar el comportamiento de la persona en la que estoy haciendo. Entonces, la evaluación de la hipótesis que construí en la primera iteración del prototipo que hice, o de la primera versión que hice, en el primer deploy que hice, es, ok, ¿esto sirve? No sirve. O sea, pero no me puedo quedar solo con la idea pensando de que, ok, si la única evaluación que voy a hacer de mi producto está relacionada con los outcomes, es decir, tengo incidentes, no tengo incidentes, o qué usabilidad tiene. Quizás me está faltando la otra parte, que termina siendo quizás la más importante, que tiene que ver con la visión que tiene el producto y que está linkeada a las personas que van a terminar utilizando ese producto. Y es un poco irónico, ¿no? Porque muchas veces los backlogs están llenos de historias de usuario y dice, as a user. Pero cuando, en el día a día, eso se va generando como una cultura de que, bueno, el developer, en vez de pensar que está creando soluciones, piensa que está ejecutando y quemando tareas. Entonces, eso creo que se traslada muy bien, incluso en la cultura de las compañías, ¿no? Si hay una cultura, una compañía donde los developers están quemando tareas y cerrando tareas, cerrando tareas, y eso es lo único que tiene en su mente. Es que es tan satisfactorio. O están pensando en cerrar y solucionar cosas, ¿no? El mood es otro. Yo tengo dos como grandes quotes que siempre discutimos internamente también. Y uno es que si un producto deja de evolucionar o desarrollarse, es un producto que está muerto. Es decir, si vos no le estás continuamente cambiándolo, es porque falló ese producto, es porque ya no se está haciendo más. El mercado cambia, la gente cambia. Exacto. El producto tiene que cambiar. Exactamente. Y la segunda es que, en realidad, si vos no tuvieras un backlog de tickets, como todos los conocemos, como eso de as a user, I should, bla, bla, bla. Pero el equipo entiende lo que quiere lograr la empresa, lo que quiere lograr el producto. Ni siquiera necesitaríamos tickets, ni siquiera necesitaremos un backlog. Porque, en realidad, ya con que la gente esté alineada en eso, se podría implementar lo que uno quiere sin tener esa necesidad de ese proceso. Obviamente es necesario para organizar equipos. La persona magnética del orden dentro de mí está sufriendo un poco cuando... Pero... A lo que voy es que no es necesario ese tecnicismo de tener el story definido a 100% de as a user, I should, bla, if this happens, do that. O sea, ese tipo de nivel es innecesario cuando, en realidad, todos... Rígidos no tenemos que ser. ¿Cómo? Rígidos no tenemos que ser. Exacto. Y muchas veces menos es más. Y capaz que con solamente entender y estar todos alineados, ni siquiera necesitabas tener una meeting para discutir o refinar ese backlog una hora continua para entender... También depende de qué tipo de metodología estás empleando, cuánta gente tienes en tu equipo, si el equipo está... Hay muchos, depende. Hay muchos enfoques. Pero es válido. Pero es válido. Claro. Y el que funcione, ese es el que hay que quedarse. O sea, y si no te funciona, cámbialo. Exactamente. No podés aplicar, no sé, Lean, por decir algo, o Scrum. Y que todos usen Scrum porque el agilismo es Scrum. No, no es cierto eso. Es que tú sabes cuál es una gran verdad, que la mayoría de la gente que usamos Scrum no usamos Scrum. No usamos Scrum. Sí, claro. Usamos Waterfall. Es lo que usamos. Cualquiera de los métodos, pero es lo que hacemos. Un cóctel de varias cosas. Pero bueno, está. Otra discusión. Otra discusión. Y fuerte porque eso es un tópico challenging. Estoy curioso si tienen ganas de hacer preguntas de parte del público para los chicos. Tenemos abiertos también micrófonos. O se pueden animar si quieren. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista técnico? Porque realmente uno tiene una empresa muy grande. Y uno está parado en un punto de vista técnico. Y muchas veces te vienen los stakeholders de una empresa muy grande que dicen de arriba hay que hacer esto, de esto. ¿Qué se puede hacer desde ese punto de vista para saber si una feature fue exitosa o no en un post-mortem? ¿Y cómo tú haces el seguimiento de eso? Por ejemplo. Oigan, mira, no hacemos seguimiento. Ahí tienes la primera respuesta. ¿Cuál sería la segunda? Por ejemplo, ¿cuál sería la segunda? Después que haces el follow-up, cómo le haces el seguimiento, ¿cómo tú interpretas el resultado? Por ejemplo, de lo que te entregamos. ¿Cómo te fue? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué más necesitas? ¿Te funciona de esa manera o debemos, cambiar los componentes o el contenido o la intención o incluso el pragmatismo del lenguaje? Capaz que las palabras que nosotros estamos usando y el wording que tenemos en la interfaz no es el que te hace sentir que la interfaz es intuitiva y que tú sabes a dónde tienes que ir. ¿Vamos a rehacerlo? Ah, ¿es un alto impacto lo que me estás pidiendo? Bueno, vamos a negociar tus prioridades. ¿Hacemos esto o hacemos esto? O, extendemos el tiempo de entrega, tú vas a ser flexible, no me vas a hacer un tantrum y yo te voy a entregar las dos cosas. Y todos amigos, el dinero fluye, las relaciones buenas fluyen, el producto mejora, crece y todos felices. Y es una cosa que yo sufro también en los equipos de desarrollo. Yo siento mucho que los desarrolladores y los grandes ingenieros con los cuales tengo el placer de trabajar se frustran por estas cosas. Porque ellos se invierten completamente en cerrar, terminar, ofrecer. Y en el próximo sprint llega algo que les vira para atrás del trabajo. O que les hace hacer algo diferente. Y se lo toman personal. Porque lo sufren. Y claro, ¿qué cosa más personal que algo tan propio como un código? Que es algo que tú creas que generas. De hecho, siempre quienes desarrollamos, creamos hijos, ya tienen vida propia y todo. Exacto, exacto. Y te apasionas con lo que tú creas. Le pones nombre. Me parece que está buenísima tu pregunta porque está muy relacionado con lo que hablamos anteriormente, que está relacionado con el tema de la visión del producto. Yo no puedo entender si esa future fue un éxito, ¿no? Si no terminé de hacer el link con la persona que va a usar esa future. Porque para mí nunca me voy a enterar. Porque en realidad la deployé y seguí con mi vida. Entonces, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Creo que muchas veces nos pasa cuando gestionamos, y hago un mea culpa porque yo también soy PM. Nos pasa mucho cuando gestionamos proyectos en que nos obsesionamos un poco con cerrar tareas y el deploy. Y ponemos goals para un sprint. Pero nos olvidamos que los goals de los sprints tienen que estar linkeados a los goals del producto, que llevan la visión del producto. Entonces, si yo termino ese ciclo, entonces seguramente sí lo que vaya a hacer es poder cerrar si esa future tuvo una implicancia, se lo usaron o no, si está sirviendo, si hay clientes que lo usan. Si realmente no se entendió. Pasa muchísimo en software de que hay clientes que preguntan, ¿esto no funciona? Y en realidad es porque no entienden cómo está hecho. Es un clásico, ¿no? Y se diseñó con ellos. ¿No? Entonces, creo que hay como esa pérdida de traducción entre lo que pasa en el backlog del sprint con lo que pasa con la visión y el goal del producto en general. Eso parte también influye muchísimo el hecho de manejar habilidades blandas con el equipo muy bien, reforzar nuestras características de relacionamiento, lo que hablábamos al principio del tema de la expectativa, que los chicos y el equipo sepan, muchachos, vamos por esto y por esto, no es que vamos a vestir al príncipe, vamos a desarrollar la zapatilla. Y que sientan que aunque cambian, están aportando valor y que importan lo que están haciendo. La patineta, ¿no? Sí, sí. Exacto. Que no es una tarea que ellos están haciendo para salir del paso y ya, para completar y ya. Cualquier producto que ellos generen, cualquier código, cualquier cambio, importa. Me parece que hay una pregunta, ¿no? Perdón, sí. Hola, buenas tardes. Quería preguntarles si alguno ha tenido experiencia en desarrollar un producto que a priori no hubiera tenido mercado desarrollado hasta el momento en el que lo empezaron a desarrollar. ¿Cómo pudieron, si en el caso que alguno la tenga, cómo pudieron de alguna manera abordar ese caso, ese nuevo producto? ¿Y cuáles fueron los desafíos que tuvieron que saltar para eso? ¿Qué escucha, Juan? Siento que me están apuntando. Sí. Hay lasers. Nosotros estamos pasando esa etapa, justamente. En realidad, esto es un poco contradictorio. Yo soy ingeniero también y uno siempre, al tener tan al alcance de la mano... Si querés llorar, llora. No hay problema. Puedo llorar después. Se ve tentado a desarrollar primero y después ver dónde calzar ese producto. O esa funcionalidad, o ese monstruito, o ese bebé. Que uno está construyendo. Y ahí es donde vos tenés que pararte firme y decir, no, no, pará. Primero analicemos si esto se necesita. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que estoy intentando solucionar? ¿Hacia dónde voy? O sea, ¿por qué quiero construir esto? ¿Solo porque tengo ganas, tiempo, me apasiona la tecnología? ¿O porque verdaderamente estoy solucionando un problema? Y ahí es donde es parte del desafío que te invito a recorrer. Es analizar qué es lo que hay. Ver, hablar con gente. Compartirle tus ideas. Abrirte. O sea, obviamente que vos capaz que compartís con alguien y te roban la idea. Bueno, bien por esa persona. De hecho, te sugiero que firmen un NDA antes de comentarle nada a nadie. No sé si tan así, pero sí. Es una versión de ciberseguridad. Sí, sí. De hecho, sí. Es parte del proceso. Pero eso, validarlo, compartir, abrirte. O sea, seguro vas a recibir buen feedback de muchas personas. Y te van a despertar otras ideas. Y ahí mismo vas a ir validando si lo que estabas pensando efectivamente tiene un lugar en el mercado o no. Y potencialmente creas el mercado. O sea, dependiendo de qué sea lo que estás buscando resolver. Sí, también eso. ¿Estás familiarizada con el turco mecánico? Sí. Soy diseñadora y, nada, muchas veces los productos se terminan desarrollando cuando todavía el mercado no está desarrollado. Y hay que trazar muchas estrategias para poder... Es el tema del innovador. Quería ver un poco cómo había sido la experiencia que tenías anteriormente. O sea, no te quedes solo con la idea empezada y hacé cosas y eso te va a ir llevando. Bueno. Muchas gracias. Sí, de verdad, gracias.